Muy buenas a todos señores, señoritas animales, si lo calla por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Silent Hill 4 Está cerrada, creo que Link Galvin está al otro lado de esta puerta Vale, se supone que hay que encontrar una llave porque ella la perdió Ni con la llave puedo abrir, creo que también está cerrado por dentro, de acuerdo, tampoco se puede Bueno, pues señores Llevo un rato dando vueltas y no me preguntéis por qué Yo que pensaba que era una persona que lo exploraba todo, pues resulta que no es así Pero bueno, el objetivo es bajar Es que lo digo porque llevo dando vueltas ya un ratito y obviamente para no estar ahí mostrando pérdidas de tiempo Vale, ese a la derecha Vale, tenemos que venir aquí Creo que esto, no sé, no sé cómo se me ha pasado por alto, pero puede ocurrir Tenemos que entrar a la 102 Y aquí, que habían un montón de vaposas Vamos a intentar chafarlas por si acaso nos hacen daño Vamos a la nevera Huele fatal, abrirlo Esto es Está envuelto en este trozo de tejano ensangrentado Es el cuerpo de un gato muerto En uno de los bolsillos hay un papel rojo roto Cógelo Solo un trozo roto de papel rojo sin nada escrito Eso es Vale, pues... Está envuelto, vale, pues ya está Pobre gatito, macho Menudo cerdo el que lo hizo Bueno, pues ahora sí Esto se nos había pasado por alto Señores Eso no puede ocurrir Si esto se nos pasa por alto No podemos avanzar Pero ahora sí Podemos Continuar Si no ocurre ninguna desgracia Venga, vamos a ver Tenemos que volver a subir Para dejar esto Trescientos Bueno, tenemos que dejarlo debajo de la puerta Y luego vamos a tomar el agujero Que tenemos cerca Tío ¿Habéis escuchado eso? Creo que era Elin dando golpes en la puerta, tío ¿Habéis escuchado eso? Vale Lo dejamos ahí No sé Vamos a volver Y a ver si tenemos suerte Y ocurre lo que tiene que ocurrir Vamos a ver Increíble Vale, cuidado, cuidado Corre, 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 corre Bien Bueno Siguiente trozo de papel encontrado Esperemos que sea el último ya Hostia De verdad ¿Esos golpes en la puerta? ¿Os habéis escuchado? Espero que se haya podido escuchar A mí lo que me toca los huevos son los auriculares Ya Se nota que le queda poco Bueno, no sé si les queda poco Pero es que cuando muevo la cabeza a veces Dura poco O sea, dura poco no Que no se escucha, tío Joder Vale, vamos a ver Vamos a leer Vale Vamos a ver Ah, claro Aquel día tuve un horrible dolor de cabeza Y me tumbé en la cama Quizás si busco cerca de la cama Mi apartamento El 302 La encontraré Ahora me duele la cabeza todos los días Es terrible ¿Qué voy a hacer? Vale, pues Habla de nuestro apartamento Y de algo cerca de la cama Interesante Vale, esto no cambia Vamos a ver si Aileen Está haciendo de las suyas ¿O qué hace? No, no hay nada Pues eso Que según como gire yo la cabeza De los auriculares Se escuchan mal O peor Y es lamentable Bueno, vamos a ver En la cama En la habitación Por aquí Vale A lo mejor está en el otro lado Joder El control Es un poco tosco ¿Eh? ¡Eh! En el suelo hay algo ¿La cogerás? No, no Sí, claro Claro Llave de muñeca Llave con el llavero De una muñeca de niña Llave grabado 303 Señores Señores Tenemos La solución A nuestro enigma O sea El problema estaba Con la nevera El problema estaba En la nevera Que esa nevera No sé por qué Nunca me dio por Darle, tío Yo estoy haciéndole click Siempre a todas partes Pues justo Ahí no lo hice Lamentable Muy lamentable Bueno, pero ya está Por fin, señores Ahora sí Podemos avanzar Podemos entrar Al apartamento De Aileen Vamos a salir Rápidamente De esta habitación Que hay un fantasma Y vamos a ver Que nos depara La vida Y lo digo Seriamente Estará por ahí Hemos escuchado Golpes en la puerta Pero eso no significa Que sea ella ¿Qué cojones? Me he acojonado ahí Me he acojonado I can't... Thanks Did you find your Mommy This place It's dangerous You need to All right Get out of here No Afterloo I need to I need to I need to You I can't I No I I I I I Bueno, lamentable final para Elim Este Walter es un caso, es un caso perdido, señores Ese niño es Walter, ya lo sabemos porque lo dijo el... Creo que era el del orfanato, el dueño, el propietario, yo que sé, no me acuerdo Bueno, pero no os lo comento Buah Ahora es cuando llega la noticia aquí, ¿no? Al mundo real Buah No puede ser No puede ser Vamos a mirar la ventana primero Sí, puede ser No Eileen Joder Ya está Al parecer ya está Lamentable, ¿eh? Desastroso 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 completamente Vamos a ver si la radio dice algo Vale, esto es lo mismo Por cierto, por cierto, el señor Suguru Murakoshi Es uno de los que, no sé si el director o productor o algo de Silent Hill 4 O sea, que bueno Una referencia curiosa Ya, en principio aquí no hay nada, ¿no? No hay No hay No hay nada 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 Y el conejo se ha dado la vuelta Por arriba No ha aparecido una nueva mano Se ve algo Pero muy flojo, ¿eh? No sé Primero la nota Ay, Dios mío A ver, ¿qué nos dice esta nota, eh? No creo que pueda protegerme Él está completamente loco Ya no puedo aguantar más Su poder es incalculable Hoy estaba tan asustado Que he cerrado la parte de atrás del almacén ¿Estará bien Eileen Galvin? Ella no sabe lo que está pasando Pero está en peligro de todas formas No, sí, sí Está claro, chaval Aquí hay una especie de extraño papel Talismán Sucubo Sucubo Tarjeta con una especie de terrorífico demonio ¿Qué dices? ¿Y yo para qué quiero eso? No, no No cambia nada Increíble, tío Vale De los objetos que tengo Vale La cinta al final la voy a guardar Porque ya la escuchamos Y no pudimos entrar a nuestro apartamento Así que Voy a dejarlo ahí De momento Lo demás me lo voy a llevar Encontramos un revólver también Que creo que será mejor que esta pistola Pero obviamente Yo creo que el revólver habrá que guardarlo Para un momento crítico Voy a mirar una vez más aquí No creo que haya cambios Pero no lo sé No Bueno, pues habrá que irse Y acabaremos en otro nuevo mundo Señores Esto se empieza a calentar Se empieza esto a calentar Tenemos espacio, ¿no? En el inventario Creo que tendremos cuatro Creo que sí Por cierto La llave del apartamento Esto ya me hará falta Pues lo voy a guardar ¿Qué hago? ¿Me la juego? Yo creo que vamos a cambiar de mundo ahora Así que Me la juego, sí Eso sí Esto de momento Me lo voy a llevar Y también me voy a llevar La espada de obediencia Nunca se sabe La pistola paralizante También Excepto para los perros Yo creo que ¡No! El agujero está bloqueado ¿Qué dices? ¿Y ahora qué tengo que hacer? De aquí no saqué el agua Pero creo que el libro de la cocina Sigue funcionando Ahora vamos a ir para allí Sangre Apesta Sí, bueno Esto es lo mismo ¡Hostia! ¿Y ahora qué? Voy a entrar aquí A ver si hay algún cambio Vale ¡Eh! Es una especie de mancha Ahora que lo pienso También parece un espíritu maligno A lo mejor tengo que ¡Has usado el talismán Súcubo! ¡Señores! ¡Hostia! Mirad, mirad, mirad ¡Ah! Vale, vale, vale Ya Ya lo he entendido ¿Qué diablos? Tras llevar a cabo el ritual De la Sagrada Asunción Otros mundos Empezaron a penetrar En su universo Y empezó a hincharse De manera espantosa Pero su universo Es distinto al nuestro Tiene límites Y en los límites De su universo Él manda como un rey Y en la parte más profunda De su reino Está su madre Vale, aquí tenemos que Poner aquellas cosas Tío Aquellos carteles Vale, vale, vale ¡Hostia, chaval! Vamos a hacer un ritual satánico Cuidado Ritual satánico Acechando Ah, mira Si tienen la forma Vaya, pues entonces No hace falta complicarse La vida ¡Hostia, nenes! ¡Madre mía, señores! ¡Madre mía! Vale Cartel tentación Cartel caos Si lo pongo mal ¿Alguno? ¿Qué ocurre? Ah, vale Directamente ya Madre mía Pues esto no tiene Mucho misterio Que digamos Buah Un nuevo agujero Señores Qué pasada Esto ya huele mal Vale El agujero ¿A dónde llevará esta vez? Ellen, me pregunto Si estará bien Hay que entrar No hay que preguntar Hay que entrar Amigo Madre mía Señores No sé qué va a pasar Pero hay que hacerlo Hostia Míralo Madre mía Estamos En un hospital La música Vamos a intentar Lo sabía Quería rematar No me han dejado Vale Ya está Ya está Que ya está Inútil Vale Rápido Rápido Corre Corre Vale Les hazme suerte Señores Yo creo que necesitamos Suerte ya La música esta Me encanta Me recuerda No sé por qué Al resplandor La música No me preguntéis Por qué Estamos en un hospital Definitivamente Vamos a volver A entrar aquí ¿Qué coño es esto? Voy a tener que usar La pistola paralizante Hostia Jesucristo Equipatela Equipatela Remata Remata Todas las veces Que haga falta Amigo Todas Todas y cada una La mesa de operaciones Hay una cubierta Con manchas de sangre Que cubre algo No quiero ni imaginarme Qué es lo que hay debajo No Mejor no te lo imagines Pues al entrar aquí Había un enemigo Estaba claro que Algo tenía que haber aquí No sé si podremos ver Lo que estaba haciendo Ese tipo ¿Qué diantre hacía aquí? Supongo que este enemigo Es a quien estaba Inspeccionando Ese lunático ¿Qué? Hay un extraño objeto Con forma humana Sí, sí, sí Vale, no Parece que haya nada Aquí dentro Cambio de cámara Así repentino Locamente Hostia Qué guapada Vamos a disfrutar Y vamos a sufrir a la vez Pero es lógico E inevitable Pues parece que no hay nada más No, no, no Yo no he visto nada Descartamos A ver Nada Empezamos bien Vale, esto No hay nadie aquí, ¿no? Vale, primero hay que revisar Si hay alguien, eh Fundamental Vale, vamos a revisar bien Radiografías Cuidado Cuidado, eh Ponía alguien por ahí Sí, sí Un saludo Ahí sin Un saludo Ahí está Buah, pues a mi me da Hay muchas fotos enganchadas al tablero Serán fotos de Aileen Que a nuestro querido protagonista Algo le pasa con Aileen Hay muchos impresos que llevan el nombre Hospital de San Jerome Hospital de San Jerome, eso no queda muy lejos de mi apartamento Curioso Es un material médico y otras cosas Sí, sí ¡Mierda! Hemos salido Vale, vale, vale Se da la vuelta Bueno, vamos a volver a entrar porque hay cosas aquí A ver, notita Nota de una enfermera He perdido la llave de la habitación de hospital de Aileen Una paciente que ingresó con graves heridas Me pregunto si la dejé en otra de las habitaciones del hospital Espero que no Pues hay que buscar en todas partes Eso está claro Es inevitable Siempre hay que acabar haciendo eso ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esta nota? ¡Hostia, chavales! ¡Madre mía! No me gusta, eh No me gusta, no me gusta Vale, creo que aquí no hay nada más, ¿no? No A ver, eh Hay una Hay algo aquí en la mesa Parece un cúter Es un cuchillo Corta papel Sí Hecho originalmente para cortar papel Difícil de usar como arma ¡Ah! ¡Hostia, chaval! Tiene pinta de que para utilizarlo va a ser una castaña poderosa Bueno, vamos a revisar bien A ver si hay algo más Hay un montón de cosas médicas Pero no sabría qué hacer con nada de esto Nada Ya está No hay nada más Bueno, hemos encontrado un cúter No sé si por Latinoamérica se llama así Bueno A ver Esto Nada Cerradísimo A ver por aquí Hay muchas puertas allí Aquí hay otra Bueno, pues Parece que vamos a estar un ratito tranquilos Pero eso es mala señal Es una camilla con ruedas Debe ser para trasladar pacientes Me pregunto si el link estará en esta habitación ¿En esta? ¿En qué parte, amigo? ¿En qué parte está? ¿Qué pone? La luz está rota y tirada sobre la mesa de operaciones Mira, ya una bebida Sí, sí, sí Cógela, cógela Estoy seguro que en algún momento nos va a empezar a hacer falta Porque Está claro, tío Está bastante claro que Estamos acumulando Solo hemos gastado una En la zona del metro y ya Aquí parece Hostia, un agujero, tío Vamos a entrar Importante encontrarlo No hay nada por aquí Vamos a entrar Sí, 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 sí Vamos a entrar Siempre que encontramos un agujero Suele pasar algo distinto No significa que vaya a ocurrir ahora Pero es el primer agujero que encontramos en el hospital Por lo tanto Puede que sí No lo sé Esta figura que a veces aparece en los tiempos de carga Parece que es como un espectro Pero tiene como la ropa de Walter, ¿no? O sea, de color negro No sé Eso ya lo digo yo No sé si es así, pero Bueno, vamos a ver Primero la radio Voy a dejar la bebida nutritiva Nada De momento vamos a dejar la bebida Y también vamos a dejar el cúter Difícil usar como arma A lo mejor es que lo necesito Pero pone arma ahí Entre corcheta y eso Como se diga Entonces Creo que sí Que ese es el uso Como arma A ver Nada, ¿no? Sigue estando esto Me imagino que aquí Ya no va a haber cambios Algo aquí Puf Que raro, tío Demasiado silencio vacío hay ahora El otro El superintendente Ya no aparece tampoco Vale, el agujero de aquí Me imagino que ya Descartado del todo O sea, ahora Habrá que entrar Desde aquí Me gusta la idea Me gusta la idea Vale, pues vamos a continuar No llevamos mucho aún En unos minutos Lo vamos a dejar Pero La parte del hospital Suele ser De las que más me gusta Y tiene pinta De que aún queda bastante Me gusta Me gusta Joder Ya sabéis Suele Silent Hill Suele tener muchos finales Y todo Que mi intención Es traerlos todos Supongo que lo haré En un vídeo aparte Como hice con el 3 En el primero Y en el segundo Los hice yo Creo que en el Mismo vídeo Pero es mejor Hacerlo aparte Creo que Queda mejor Y lo haré Mostraré todos los extras Un bolso Y eso me implicará Supongo que Superar el juego Varias veces Porque siempre Me obligan a hacer eso ¿Qué hace aquí Un bolso de mujer? Debe ser el Dailin Vale Parece que puede Causar Puede Que pueda causar Algo de daño A ver No, no, no No puedo utilizarlo yo Cuidado con eso No puedo utilizarlo Señores Eso Me da una pista Vale Vale, a ver Estamos No sé Pero aquí hay un botiquín Hay que aprovechar Coge Sí, amigo No tengas miedo Taquilla 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 Nada 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 Aquí habrá un informe Historial clínico De un bebé Uf No hay nada más Sospechoso Señores Muy raro Que no haya nada más Pues parece que no Habrá algo En alguna Tenemos Vale Quedan pocas A tomar por culo Me voy A tomar por culo Ya está Ya está Inútil Bueno Cuando empieza No para Tío Vete a tomar Por el culo Me cago en la madre Que lo parió Madre mía Tío Cómo me joden Estas cosas Tío A ver No, 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 no Vamos a curarnos Enseguida Tío Joder Pero macho O sea Vale Que está programado Para además De no parar De golpear Que yo no tenga Posibilidad De golpear Vaya tela Tío Vaya tela Tiene cojones El retraso No, no Vamos a curarnos Y vamos a volver Enseguida O sea Vamos a curarnos Y vamos a volver Enseguida Esto no va a quedar así Por mis santos cojones Que esto no va a quedar así Vamos Os lo puedo garantizar Nunca había estado tan seguro En mi vida de algo Así que rápidamente Cúrate Y de paso Pues mira El botiquín No lo quiero utilizar todavía Porque mientras existe La posibilidad de curarnos Aquí dentro Hay que aprovecharla Hasta el final Y os juro Que la voy a aprovechar Mientras tanto Voy a guardar el botiquín Precisamente Porque ni de coña Lo voy a utilizar aún Pero esto me parece Un abuso El bolso De momento Lo voy a guardar Va Amigo No tengas miedo Y entra Vale Cúrate En cuanto esté curada Toda la salud Volveremos Pero madre mía Señores Lamentable Muy lamentable Vale El objetivo va a ser Claro Es que El problema de la pistola Paralizante Es que Estamos obligados A estar cerca Del enemigo Creo que voy a utilizar El bate Aunque tarda un poco más Incluso puedo utilizar La pistola Pero vamos a intentar Evitarlo De momento Vamos a intentar Evitarlo Pero de ahí Yo no pienso Moverme Evidentemente Si veo que me matan Pues intentaré salir Pero Yo tengo claro Que de aquí No me muevo Oye Hay una zona En la izquierda A la izquierda Estoy perdiendo Tengo Pérdida de vida ¿No? ¿Veis que hay Como una zona negra? ¿He perdido salud Ahí o qué? No sé No sé señores Que va a pasar Pero No pienso parar Pienso conseguir Derrotar Son como las enfermeras ¿No? Tiene pinta De que son las enfermeras A ver ¿Dónde era la puerta? Vamos rápidamente A salir Voy a utilizar Ya digo Creo que es lo más lógico De momento Vamos a intentar esto Creo que era A la derecha Sí Porque faltan Esas dos puertas De ahí Cuidadito Me cago en la madre Que lo parió ¿Qué pasa? Que yo no les puedo dar Que yo no puedo dar Dios Me cago en la madre Que los parió Pero si es que No se puede hacer nada Vale Rápido Rápido Tío La madre La madre que lo parió Estoy muerto Tu madre Tu madre Comiéndome los huevos No Bueno Bueno Solo queda uno Yo os juro Por mi santísima vida Que voy a curarme Que voy a curarme otra vez Aprovechando la situación Creo que hay uno que ha caído Tío Hemos gastado munición Había que gastarla Yo creo que ya tocaba Me han obligado He gastado una He perdido una bala ahí Tontamente Señores Vamos a volver aquí Vamos a recargar la pistola Por lo menos Para tener 10 balas A ver Y así aprendemos a recargar Pero es que Esto está complicado Es que Estás enfermas O sea Enfermeras Están enfermas O sea No es normal Las han chetado De una forma Burral O sea Bestial Brutal Iba a decir No sé que coño iba a decir Y he dicho burral Esa palabra no existe Joder Son los nervios A ver Volvamos Tranquilamente Señores No hay prisa Perderemos tiempo aquí Me la suda Lo que quiero es Munición A ver Coge munición Por ahí andará Tenemos 110 Bueno no ¿Cómo hago para recargar? Vale Sal por tu madre Ya de una maldita vez de ahí Joder Y aprende a recargar Vale Ya me gusta más Ahora sí Con 10 Suficiente Vale ¿Qué más? Creo que ya está Vamos a dejarlo aquí dentro Vamos a entrar Y vamos a esperar Señores Hay que pensar Nuestra táctica Nuestra táctica Creo si queda uno Si el juego no hace trampa Porque he rematado La que estaba en el suelo No le he dado más veces Porque no me ha dejado la otra No sé si tenía que rematarla Una segunda vez Espero que no Pero vamos Creo yo que debería quedar Solo una Vamos a utilizar directamente La pistola Antes hemos entrado Con las dos Y hemos conseguido Darle con la pistola Ahora que solo debería haber una Poder Joder Que locura El problema de la pistola paralizante Es ese Que te obligan A estar muy cerca Bueno Vamos a intentarlo Esto se complica Hemos estado aquí Ya unos cuantos minutos Pero hoy Quiero dejar Niquelado Eso Señores Confío en mí Y creo que vosotros Tenéis que confiar en mí Sé que confiáis en mí Sé que sabéis Que en este intento Voy a acabar con la otra enfermera Y pensando Además que Pensemos que el primer enemigo Que hemos encontrado Era una enfermera Y no me ha costado nada Voy a utilizar la pistola Paralizante A ver Rápidamente Hay que pensar Con cabeza No Cómeme los huevos Cerda Dale Remata Jódete Remata otra vez Vale La otra ya no ha aparecido Bien 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 Jódete Juego Vale Habrá merecido la pena Venir aquí Hemos gastado Seis balas Y aquí hay algo Oh Si 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 Coge la coño Tienes la ampolla Restituye en gran medida La salud Sigue restituyéndola Durante un rato Interesante Ha merecido la pena Porque esto Aunque hayamos gastado Esa munición Era necesario Y además Seis balas Mira 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 Se puede rematar dos veces Veis Bueno Bueno Por una ampolla Ha merecido la pena Mira aquí está la otra Vale vale Pues bien Me gusta Tiene pinta de que esto Es un ascensor Pero la puerta o el botón Están rotos y no responde Solo queda esta puerta Bueno Sabiendo ya la gravedad De estos enemigos Vamos a ir con pies de plomo Con pies De maldito plomo No voy a tardar en dejarlo ya Lo digo en serio No voy a tardar en dejarlo Prácticamente nada Vale Aquí está la puerta Vale Parece que hay que ir Al piso superior Buah Mirad aquellas sillas de ruedas Tío Tiene pinta de que Me pueden hacer daño El problema es Yo les puedo atacar a ellas Creo que no No sé dónde estamos Pero aquí hay muchas cosas Tío Es un mal lugar para dejarlo ¿No? Esto El ascensor debe estar En otro piso Tengo que pulsar El botón de la derecha Para llamarlo Ya tío Si lo estoy intentando Vale Con esto pulsamos Vale Puedo entrar No Hostia Nene Habéis visto esto Bueno 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 Pues mira Nos quitamos este enemigo Puedo rematar Una vez más Parece que la música Al no sonar Es que claro Puedo rematar dos veces No me fío Lo voy a hacer dos veces Siempre Vale y esto nos lleva Todo está roto Excepto el botón De abrir y cerrar O sea que el ascensor De momento No sirve de nada Vale Pues entonces Las puertas son Diez puertas Vamos a descartar El ascensor Y lo vamos a dejar Aquí fuera Sí Porque esas Me he equivocado De puerta ¡No! Me estás jodiendo Tío ¡Qué cojones! Madre mía Qué rayada Tío Esto sí que me ha Me ha dejado Vamos a dejarlo aquí Sí, sí, sí Lo vamos a dejar aquí Señores Me gusta la idea Pero no me hace Ni puñetera gracia Yo me despido ya Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches ¡Hasta la próxima!